Invitamos a todos los músicos folcloristas que nos envíen sus materiales para promocionarlos, sin costo alguno, en los últimos minutos de nuestro programa. Y para el final de este programa llega un músico que este año hizo quedar muy bien a todos los cordobeses, ya que llegó a la final del programa La Liga del Folclore de Canal 9 de Buenos Aires. Maxi Acosta nos regala un clásico de Montaccini y Muñoz, cordobés, guitarrero y cantor. Nos encontramos con ustedes dentro de siete días, como siempre aquí al mediodía, por la pantalla de Telefe. Buen fin de semana. No me importa de dónde hay que cantar, mi guitarra no elige el lugar. Guiña, Susan, Vicente y Talleres, al ver, digo, el centro, lo mismo me da. Guiña, Susan, Vicente o Talleres, al ver, digo, el centro, lo mismo me da. Cuando es guitarrero y cantor, orgulloso de mi profesión, a pesar de los sueños del viejo, que hubiese querido que fuera doctor, a pesar de los sueños del viejo, que hubiese querido que fuera doctor, ya lo sabes por si alguna vez, a una fiesta me invita, señor, cuando de cantar se trata, ya no puedo decirle que no, porque ese es en mi destino, cordobés, guitarrero y cantor.